Jejeje Ok, campeones, quiero que ven algo Hoy me lo alineé Sí, me lo alineé Estaba un poquito creciendo para acá, todo Me lo alineé aquí Oye, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo, bro Nunca en tu vida cambies Eres un solterrón, bro Mira, aquí también Lo tenía creciendo, creciendo unos cuantos Entonces le dije a la persona que me cortó el cabello Mira, estoy buenote Que me lo alineara aquí Me alineó aquí también Y me lo baje a casi A catorce Tres y medio, casi catorce milímetros Entonces déjame empeinármelo No lo tengo empeinado Oye, acuérdate que tenemos lo que es Anuncio de los dos ganadores este viernes Acuérdate Y algo, tengo una sorpresa para ti Muchos nos estamos pasando por una Perdiendo trabajos Perdiendo Algo de dinero para invertir en nuestra barba Entonces lo que quiero hacer es que Pregunté Me informé ¿Verdad? Y la persona que me corta el cabello Es una persona que está calva Y siempre ha tratado todo lo posible Hacer diferentes cosas, diferentes cosas Para crecerse el cabello Entonces de nuevo es una persona lo mismo aquí Lo mismo que acá Entonces lo que él me dijo es Que le ha tratado todo, todo, todo Y me dijo que quería empezar algo nuevo Y eso me dijo hace como un mes y medio Entonces empezó a tomar pastillas Como de vitaminas ¿Verdad? Pero incluyó Ahora Se lava la barba Ah, el cabello Perdón, la cabeza Con sote Yo creo que habéis visto este jabón Muy barato Muy económico Se lava primero con este ¿Verdad? Y luego después Se lava la cabeza Con aroma ¿Si lo habéis visto esto? Y la razón Él me dijo que muchas veces tenía caspa Y aquí tengo poquita caspa Y dice que eso le ayudó a la cabeza de él Para que no estuviera tan reseca Estuviera más limpio Y especialmente los granos de lo que es el aroma De repente dice que ya tiene más bello Y el cabello ya está creciendo de nuevo Después de años tras años tras años Tratando todo lo posible Entonces si tú estás en una situación Donde no tienes el minoxudil O simplemente no tienes suficiente minoxudil Para que te aguante Porque no incluís otras cosas De nuevo Yo lo estoy tomando como una sugerencia Una sugerencia De una persona que ya A años ha tratado Lo que es el caldo Que es el caldo Entonces le caí Y le crecía poquito Y trataba de mantenerlo Entonces ¿Lo quieres calar? Es cosa tuya Ahora hay que entrar directamente A lo que es el minoxudil ¿Verdad? Lo juntamos con el carnitín ¿Verdad? Hay que entrar Porque no tengo muchos minutos para con ustedes Porque ustedes son los mejores Me encantan bro Ustedes son unos Las personas que me agradan Muchos de ustedes Desde el principio Han estado conmigo Desde el principio Desde el principio ¿Verdad? Desde No sé Yo sé que muchos de ustedes Han visto desde el principio Cuando empecé mi compañero de construcción Fue la firma de arquitectos Y por un año Dejé de subir videos Y se mantenieron suscritos Muchos de ustedes Gracias Se los agradezco Y ahora que regreso Regreso con una furia Una gana de triunfar Una gana de seguir ayudando a muchos de ustedes Porque ustedes solo merecen Merecen lo mejor de mi De nuevo Ahora mi proceso Mi proceso Lo que voy a hacer Es que cada mañana Me voy a lavar de nuevo Con el qué Con el roma Me voy a lavar también Con el jabón sote también Entonces puede ser que tú Primero con el sote Y luego el roma Pero lo que quieres hacer Es que quieres exfoliar Estás exfoliando La cara Para que Ya no haga tanta resequedad Y haga un crecimiento Entonces lo que voy a hacer Yo lo que hice hace rato Me lavé Así Y Y también cuando te comenté Mira cómo está acá El perrón Ya Campeones Sigue adelante Nunca te des por vencido Y cala lo que te dije en Roma Y el jabón sote Puede ser que tengas algo Pues similar en tu país Ya Cala lo campeón De nuevo No vas a la mañana campeones Tú eres el mejor Nunca en tu vida cambien Ay 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 Vosotras son un mejor Nunca cambien su vida Se los agradezco Son mi inspiración Bye bye Estás muy bueno Te va todo